Y ahora, damas y caballeros, please welcome, la nueva generación de tejaditas, con ustedes, Laurita Aguirre. Tengo algo que decirte, dejo a mí a platicar, que desde que te conocí, mi pobre corazón, ya no le da igual, cuando miro en tus ojos, te dan ganas de decir, decirte que te quiero mucho y que te adoro tanto, fíjate en mí. Como quisiera darte, como quisiera darte, para poder yo abrazarte y platicarte, fíjate en mí, fíjate en mí. Fíjate bien, que nadie te va a querer callarte como yo, fíjate en mí, fíjate en mí, fíjate bien, que solamente con tu amor, viviré feliz, fíjate en mí, que solamente con tu amor, viviré feliz, fíjate en mí.